Más de 15.000 personas llegaron hasta aquí, hasta la Plaza Fundadores de Nueva Albecia para participar de la novena edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. Excursiones de todo el país llegaron a Nueva Albecia este domingo para disfrutar de una fiesta en la que se vendieron 1.500 litros de chocolate, marcando un récord respecto a ediciones anteriores. Que eso habla en torno a los 5.500 vasos de chocolate, un disparate con relación a las anteriores, pero bueno, habla de un movimiento impresionante, las escuelas del hogar, las cuatro escuelas acá que elaboran repostería y pastelería, vendieron todo, las chocolaterías excelentes, los emprendedores chocolateros, el mercado artesanal que está a nuestras espaldas anduvo muy bien y bueno, la grilla de espectáculos tradicionales que está terminando, la verdad, todos muy contentos. Unas 35 instituciones trabajan y se benefician durante el evento. La realización de esta Fiesta Nacional del Chocolate involucra a toda la comunidad y tiene un fuerte componente cultural. Porque todos nos sentimos orgullosos de haber nacido en este lugar del mundo y del Uruguay. Y entonces tratamos de conservar lo que nos viene desde el fondo de la historia, que es eso, la tradición suiza. Yo, por ejemplo, soy descendiente de gallegos y de austríacos. Tengo una mezcla, porque la colonia suiza también fue un lugar de migraciones de distintos países. Y así construyó la rica realidad que tiene este pueblo. Este pueblo que tiene esta fiesta del chocolate y después se van a suceder cuatro fiestas suizas. Y después viene la fiesta de la cerveza. Entonces yo pregunto en el Uruguay, ¿dónde hay una localidad que tenga tantas fiestas populares? Más allá de las fiestas patrias. Desde Nueva Alvesia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.